como están espero que se encuentren muy bien como siempre les doy la bienvenida a esta charla sentir amigos aquí en la cafetería estilocracia yo soy ricardo domínguez y los saludo con el gusto de siempre y hoy voy a tomarme una libertad con ustedes porque voy a hablar de cuando era yo pequeño de mi niñez porque hay algo que estaba recordando muchísimo en estos días y era la vista de los volcanes el popo y el isla dice usted que cuando mis papás se casaron vivíamos en la casa de mis abuelos maternos una casa grande una casa grande y bonita era tener un portón de madera y una mano de metal que se golpeaba contra una base también de metal porque no había timbres entonces se golpeaba la puerta y esa es la forma de anunciarse anunciar que había alguien afuera se había el portón y había espacio para un coche o para caballos y enseguida un patio muy bonito un patio bonito con piso de mosaico una fuentecita en medio con peces y al final del patricito había una escalera así que subía así y enseguida un porche muy agradable donde se pasaba uno muy bien porque además como la casa miraba hacia el poniente entonces por la tarde y al mediodía ya había mucho sol tanto en el patio como en ese porche y enseguida estaba el comedor y el comedor era un comedor muy interesante porque tenía unos vitrales con emplomados con imágenes de cacería básicamente liebres patos guajotes y cosas así y él era de madera y había un en la pared había una ventana que daba la cocina y por esa ventana que se cerraba siempre con la compuerta por ahí pasaban los platillos para para los que comíamos en el comedor toda la casa pues era de un piso en un solo piso pero estaba sobre un sótano y todo alrededor de la casa tenía un barandal de metal con esas figuritas ya sabe de hojitas y flores y estaba estaba conformada todo el patio por unas columnas de piedra unas columnas interesantes que estaban rematadas con un una cabecera con querubines al frente estaba la sala la sala era con un piso de madera y una sala también muy bonita porque era de techo abovedado y en cada una de las esquinas estaba pintada en un estilo muy del renacimiento muy estudio de rubens prácticamente los las cuatro estaciones la primavera verano etcétera y en medio un cielo con nubes y estrellas y entonces estaba muy muy bonita la casa y ahí estaba el piano en el que mi mamá tocaba y mi mamá tocaba muy bien el piano de veras muy muy bien pero lo que quería platicarles era esto porque en la casa de mis abuelos había en la azotea y yo era un niño solitario me gustaba estar solo y subía yo a la azotea como a eso de las cinco o seis de la tarde a ver el crepúsculo y alcanzaba yo a ver hacia el oriente porque la casa era grande hacia el oriente se veían los volcanes el popo y el istaxíhuatl me gustaba mucho verlos mucho y me gustaba ver cómo se cómo la el viento corría las nubes para acá para allá incluso imaginaba yo al voltear así que era que estaba yo viendo cómo se movía la tierra en lugar de cómo se movían las nubes las nubes era yo un niño no entendía muy bien estos asuntos porque por lo que se movían a las nubes sopladas por el viento por cierto saben a qué velocidad gira la tierra sobre su eje o si no lo saben es alrededor de 120 kilómetros por hora esa es la velocidad de rotación sobre su eje de nuestro planeta querido y nunca lo sentimos eso es como dato aparte entonces se los cuento porque ya la vida no es como antes la verdad es esa esa es una vida tranquila bueno hay ebullicio estábamos en la ciudad pero mi abuelo pues era gente de campo él nació en el campo a pesar de que tenía aquí la tienda de barrotes las bodegas de granos en la merced y además fue uno de los primeros que compraron camiones para servicio público camiones de pasajeros y de hecho él aseguraba que el primer camión de pasajeros que hubo en la ciudad camión como tal no tirado por mulas sino de motor pues era el del se llamaba el vertita porque mi mamá se llamaba ver tan entonces le puso de nombre al camión el vertita y así hacía la vida pero mi abuelo fue siempre gente de campo y esto también lo traigo a colación porque cuando hubo la gran quiebra de eeuu que fue una quiebra terrible cuando él cuando quebró wall street en 1929 30 31 que vino la gran depresión pues eeuu tardó como seis o siete años en salir y me llegó no méxico tardó tres años y nos pegó muy duro bueno no nos pegó le pegó al país le pegó muy duro yo aunque tenga cientos de años todavía estaba muy chiquito cuando ocurrió eso pero la verdad es méxico salió muy muy a pisa muy rápido en dos tres años pero porque méxico era un país agrícola era un país de campo y los productos agrícolas obviamente eran más baratos que los productos animales o sea era mucho más barato un kilo de feijoles o de maíz que un kilo de pollo un kilo de carne de res obviamente entonces siempre tuvieron demanda los productos del campo siempre fueron muy socorridos y mi abuelo producía en grande porque tenía sus sus granjas sus sus ranchos de agrícolas en fíjese usted lo que son las cosas y mire por donde en chimalhuacán mi abuelo era uno de los no puedo decir que era un cacique era uno de los hombres fuertes de chimalhuacán sus ranchitos eran muchos y eran también muy bonitos porque tenían todos los ranchitos de él estaba en una sola en una estaba rodeado por un río un río un riachuelo básicamente pero que nunca faltaba agua siempre estaba bien abastecido de agua de hecho de lo con lo cual el papel podía ir haciendo sus sus sistemas de riego para que siempre se le dieran bien sus hortalizas y de eso vivían pero de eso vivir país sabe el país méxico en aquellos entonces salió adelante antes que eeuu y antes que los países europeos justamente porque era un país agrícola los productos del campo nos salvaron hoy por hoy la agricultura en méxico sigue siendo muy fuerte pero ya no como antes porque ya nadie quiere dedicarse a la agricultura en ser la verdad de las cosas y aunque la aunque en en algunas casas ya se ha optado por plantar su propia cebolla su propia zanahoria sus propios quitomates pero esto no es por un asunto de que les encanta el campo sino porque como ya no hay gente que quiera dedicarse a la agricultura estos productos van subiendo de precio los monopolistas los supermercados y los supermercados son los que controlan los precios igual bueno la central de abastos no porque ya es más barato todo pero también resulta que muchas muchas personas prefieren hacerlo así prefieren tener en su casa macetas o plantillas pequeños para producir ajos cebollas y tomates zanahorias calabazas incluso frutas no porque ya ve que el frutal tarda mucho salvo que se tenga uno que se tenga un buen jardín si no se tiene un buen jardín es un poco difícil tener árboles frutales pero hortalizas y se pueden tener y muchas personas han dado han optado por por ese sistema y es por eso que ahora pues plantan sus sus para autoconsumo muchas cosas de ahí que pues las terrazas y los balcones de los departamentos porque bueno se han habilitado para esto porque los que tienen casas grandes con jardín no tienen ese problema lo hacen en el jardín y ellos si pueden tener sus propios árboles frutales aunque ya sabemos que tardan muchos años en dar frutos porque un árbol de aguacate pues tarda 20 años en fructificar no crea usted que tardan poquito igual un nogal las nueces el árbol del nogal tarda muchos años en dar nueces pero muchos pero ya cuando empiezan a dar dan en grande igual los hijos igual igual que los que acabo de mencionar y eso de veras nos hace pensar en que como ya lo hemos platicado otras veces que qué vamos a hacer para para que la economía resurja para que en nuestro país y nosotros no nos ahoguemos en en escaseces en falta de dinero en pobreza pues habrá que volver al campo al fin y al cabo si usted se da cuenta los terrenos agrícolas están abandonados muchos porque como el campo no ha sido prioritario para los políticos por un abandonado y y los que vivían del campo que básicamente son son personas con profundas raíces indígenas no son tan mestizos como ustedes o yo pues no con no teniendo recursos señor a la ciudad ya a trabajar de lo que sea porque porque trabajar en el campo si demanda dinero no no es tan fácil particularmente hoy por hoy en que las producciones tienen que ser más rápidas más fertilizadas bueno si usted quiere poner por ejemplo un plantio a base de hidroponia tiene que pensar en un terreno grande no 200 200 hectáreas pero sí una hectárea montar las bodegas con bien bien techadas con luz suficiente dejar que que la temperatura se estabilice instalar los sistemas de aire para que el aire siempre esté purificado para que no haya insectos que no haya plagas que el agua con de riego que sea por hidroponia sea siempre agua ya purificada y con fertilizantes incluidos en el agua para que no haya necesidad de poner fertilizantes en nada en las plantas sino que ya va una es una agua ya enriquecida pero eso demanda mucho dinero e incluso si se quisiera hacer de una manera tradicional yo no digo que con una yunta de bueyes con un pequeño tractor usado bueno también les va también les va a costar pero eso finalmente da resultado y funciona y si lo tomamos en cuenta la agricultura salvó al país en la gran depresión en la gran depresión del 94 pues nos salvaron las relaciones de Ernesto Zedillo a quien ya quieren enjuiciar pero yo no le encuentro nada mal a Ernesto Zedillo la verdad pues eso era un político pero un político tecnócalo pues no no ni tiene un palacio ni tiene buques ni tiene plataformas petroleras vive de su trabajo y por hoy y además fue el primer presidente que dispuso que su pensión de presidente se entregara directamente a una institución de calidad porque él tenía manera de vivir ya cuando salió de presidente ya estaba contratado por una ferrocarrilera de eeuu y ha tenido muchos cargos incluso ha sido profesor de alguna materia en alguna universidad de estas muy investigadas de eeuu o de europa es un hombre inteligente lo quieren enjuiciar y no sé qué cargos le vayan a hacer pero que lo va a enjuiciar porque además por cierto si uno quiere enjuiciar si se quiere enjuiciar a un presidente lo podemos hacer nosotros usted lo puede hacer yo lo puedo hacer bueno ser recursos y vamos a necesitar recursos si queremos enjuiciarlos y además tenemos que saber porque además tenemos contratar un abogado no podemos presentarnos a un juzgado es decir vengo a demandar al presidente x por le va a decir bueno primero si usted no es perito en derecho y que sea reconocido por el colegio de abogados aquí eso no tiene nada que hacer venga un ministerio público y ponga una queja pero aquí al juzgado se lo puede venir y eso es lo primero que le van a decir entonces si no es usted abogado pues mejor ni se mete en esto esto es para abogados y un abogado tendría que hacerlo pero puede ser cualquiera no tiene que hacer una consulta de nada no tienen que ni siquiera hay que pasar ustedes al senado al senado lo pasa el juez o el el ministerio público que atiende las peticiones del juez y el juez es el que va a decir senado aquí tengo esta demanda dime si procede si quieres que proceda o no porque tienes que estudiarla yo ya la estudié yo ya sé lo que tengo que hacer pero necesito que tú me des tu opinión al respecto y así como funciona entonces esto yo no tengo nada contra los políticos y particularmente menos contra él es porque qué podemos hacer ni este ni ningún otro político es así como muy muy bueno salvo el que dije yo de de ernesto cedillo pero los demás me dan lo mismo el país funciona gracias a una burocracia a una burocracia tecnificada que es la que si trabaja porque mire que si usted abre el grifo del agua en su lavabo en su fregadero en su regadera sale agua ojo y si usted prende la luz prende la luz y si mueve el obturador se apaga la luz y si usted sale con su coche hay un semáforo que se pone en rojo y luego verde la ciudad funciona y si usted se da cuenta todos los días pasa el carro de basura y se lleva la basura la ciudad funciona pero no funciona por los políticos de arriba funciona por la burocracia que es la que trabaja porque mire usted no el no todo el gobierno es malo hay algunos políticos que son muy malos y además tenemos bueno por lo pronto tenemos pruebas y las están documentando y presentando en los medios de que muchos políticos abusaron de sus cargos para llevarse el dinero de las de las arcas públicas no le vamos a hacer usted y yo podemos hacer algo no nada nada quizás si fuéramos así como muy malotes muy muy malotes y tuviéramos la posibilidad de encontrarlos frente a frente pues a lo mejor podríamos darle un puñetazo a la nariz con el riesgo de que sus guardias nos acribillen pero bueno nos daríamos el gusto de desquitarnos de lo que hicieron pero de quien fuera nosotros no podemos hacer nada porque pues cómo vamos a incluso si podemos denunciar y demandar a un presidente pero un expresidente ese que es un ciudadano y el que acusa prueba y si no tiene pruebas le regresan la demanda por imputaciones y ahí se le puede acabar a usted la vida porque una imputación la puede valorar el acusador el acusador en millones de pesos si yo demandó un expresidente y no pruebo lo que estoy diciendo y él me demanda por 500 millones de pesos por daño moral y el juez dice vale le pagas 500 millones por daño moral y por haber destruido su prestigio me voy a pudrir en la cárcel porque no voy a tener para pagarlos pero si es como funciona entonces pues hay que entenderlo bueno esto es todo lo lo que hoy en este momento tengo que platicar con ustedes no quería dejar de platicar porque bueno para ser franco ya ya he estado saliendo en esta semana si salía a ver a una pareja de amigos míos al arquitecto félix sánchez y su esposa la señora nafuzoni y fui a visitarnos a su casa ya fuimos tomamos un par de copas y platicamos durante tres horas muy a gusto ya empezó a salir porque la verdad es que ya ya no puedo más ya la semana que entra me pondré mi el mes que entra perdón me pondré mi vacuna para la influenza me seguiré cuidando y seguiré teniendo el gusto de platicar con ustedes siempre y cuando ustedes me reciban en sus casas es un gusto verlos les mando un abrazo y que tengan un buen festejo patrio